¡Vamos Ford! ¿Cómo andan amigos del rincón del Ford? Bienvenidos a un video más, un video nuevo Voy a adelantarles un poco el trabajo que voy a estar haciendo Entonces voy a mandar el cepillo Y le voy a mandar convertidor Para que vean que el trabajo va a quedar completito Es bastante incómodo trabajar acá abajo También voy a proteger la parte contra azúcar con antioxido Pero para que dure un poquito más Esta parte, doy cuenta que todos los jacos están repitados Y yo tengo la sorte de que no, así que Por lo menos lo que está sano lo cuidaré un poquito más Bueno, como vieron en el proceso, seguimos sacrificando lo poco de capó que queda Así que bueno, se nos acaba la chapa Hay que aprovecharla al máximo Es chapa muy buena, eh La chapa del Capón La que es chapa original del Falcon es 10 puntos, así que Ya nos queda poquito Fíjense, por acá va a salir el turbo Por acá vamos a sacar los 4 Weaver La boca de los 4 Weaver Hahahaha Fíjate loco, así es como ha quedado la puntera del zócalo ¿Quedó bien? Estéticamente no ¿Quedó firme? Sí No estoy orgulloso de esto, no lo quería mostrar No quería, porque me da vergüenza, me da vergüenza que no haya quedado tan lindo como yo esperaba Me olvidé también de pasar el disco flap, hay un par de procesos que me salté que me acordé después Así que bueno, eso es como ha quedado, está bastante firme, eso se los puedo asegurar Nada más hace falta comprobarlo, estoy seguro del trabajo que hice Así que ahora voy a instalar lo que es el piso No quiero cortar tanto el piso que está sano, está bastante sano este piso De acá a acá me mide 55 Y yo por ejemplo, este es el repuesto De acá hasta acá tengo más o menos unos 70 Así que voy a cortar derecho A ver si me entra ahí Tranqui, sin necesidad de tener que cortar tanto Como lo vuelvo a repetir, esto está bastante firme Ya está también hecha la parte del contrasócalo No lo quise mostrar mucho porque mucha gente me dice que me tira mala onda, que está re mal laburado Y sí, negro está mal laburado, pero me está saliendo gratis, lo estoy haciendo yo Y bueno, tendré que aprender de a poco También traté de pintar lo que más pude con antioxidante negro Y veremos qué pasa De cómo estaba, puedo asegurar que está mucho mejor ahora O sea, esto estaba reventado No tenía nada de piso Y si el auto andaba así, imagínate ahora con la reparación Va a durar un par de años más Esa creo que es una de las desventajas también Soldar con garrafa Porque bueno, recalenta mucho la chapa Y bueno, la desventaja más grande también es que están hablando con alguien que no sabe soldar Yo le mando mecha, le mando lo que Como salga nomás Y bueno, eso es lo que salió gente Eso es lo que me ha salido Para ver calidad se va a tener que ir a A alguien que tenga más plata y pueda tener mejores herramientas Pero bueno, gracias por bancarme Vamos a tratar de De que por lo menos el auto salga nadando Y terminar en el sueño Que es dar, aunque sea una vuelta Con una vuelta que ve en el circuito del Track Day Yo sería el hombre más feliz del mundo Ford Vamos a ver qué sale con esto Bueno amigos, ya se da por finalizada esta parte del video Reparando la puntera del Zócalo Como ustedes vieron, no tenía muchas ganas de De mostrar cómo había quedado Por la simple razón de que no quedó Lo más prolijo Tengo mucho para aprender, tengo mucho para hacer Para practicar Se me complica bastante Porque como les comento en Instagram Como les comento muchas veces Nunca en mi vida antes había tocado una soldadora Entonces creo que en tres meses o en dos meses que llevo arreglando el auto No creo que sea tan fácil aprender Estoy sentado arriba ahora del Zócalo y no se escucha ningún punto romperse Así que se aguanta Se aguanta 100 kilos Quería hacerles un favor especial a ustedes Que son mis seguidores fieles del canal Que están ahí en cada video, en cada comentario Se les está complicando un poco la parte económica Para terminar el Falcon Hay un par, ustedes saben que un motor es caro Lo que es el papeleo es caro Y si alguno conoce a, seguramente si conoce a Chiapone O si conocen otros youtubers de la categoría motor Se han enterado de que, bueno, nosotros nos vamos a cobrar más Lo que es YouTube Se acabó El cobrar Dentro de poco Va a ser la última vez que vamos a poder cobrar Y después YouTube nos va a seguir pagando Pero no va a valer la pena Va a ser realmente muy poco lo que se nos va a pagar Y yo toda la plata que vengo ganando con YouTube Que no es mucha para nada Es poquísima Se la vengo invirtiendo al Falcon Por ejemplo acá miren En el próximo video voy a subir Lo que es el piso Vamos a terminar el piso Y bueno, todo esto lo compré con Con la plata de YouTube Con la plata que me dan los videos Son horas y horas editando Llego de mi laburo A las 6 de la tarde Y me pongo a editar videos Los sábados los ocupo acá Y no me estoy quejando Solamente que No es tan valorado como uno quisiera a veces Y también lo que es el Ford Falcon Es un auto de No es tan popular hoy en día La gente no Prefiere obviamente un Gol o un Corsa Porque son autos muy populares Y bueno Son el Falcon El Gol y el Corsa Son lo que era el Falcon Hace más o menos 20-15 años atrás Así que Les quería pedir Si alguno de ustedes quiere colaborar Yo les voy a dejar Ahora cada vez que hago un video Acerca del Falcon Unos links Donde ustedes pueden ir depositando De a 100 pesos De a 200 De a 500 Lo que ustedes quieran Cualquier colaboración Va a ser bien recibida Y Tengo una propuesta muy especial Que hacerles Cuando Una vez que yo termine De De armar el Falcon A todas las personas que colaboren Quiero poner Acá En esta parte Del Perdón Del vidrio de acá atrás Poner el nombre De cada uno De los que ha colaborado Ya sea con 100 pesos Con 500 pesos Obviamente no vamos a tapar Todo lo que es El vidrio este Pero en chiquito Poner el nombre De cada uno De ustedes Creo que sería un gesto hermoso Y Bueno Ustedes también van a ser parte De esto Estoy en Instagram En Instagram Estoy creciendo mucho Se están sumando Aproximadamente 1200 personas Por Cada 5 días Por semana Y eso es una barbaridad Para mi Así que Seguramente van a aparecer Nuevas marcas Que van a querer colaborar Con el proyecto No son tiempos fáciles Todos sabemos Lo que está pasando Mucha gente Que se está quedando Sin laburo Pero esto tiene que seguir Cada uno tiene que Perseguir sus sueños Sea como sea Y yo no pienso rendirme Ya sea Garroneando por ahí Mangueando a ustedes Ya sea No sé Tener que meterle plata Pero muy de a poquito Muy de a poquito Yo tengo otros proyectos De mi vida Tengo mi familia Y lamentablemente El auto El Falcon No es mi principal auto Yo ya tengo mi auto De diario Es el Volkswagen Golf Así que bueno gente El que quiera colaborar Bienvenido sea Seré muy agradecido Y obviamente Tendremos una charla ahí Y podré comentarle un poco Cómo va la cosa Y más adelante Ver si podemos armar Un tipo de Merchandising Del rincón del Ford Un par de remeras Del Ford Falcon Así que bueno gente Les mando un abrazo Un saludo gigante Fuerzas En estos tiempos difíciles A los que la estén pasando mal Yo gracias a Dios Tengo trabajo A los que no Sigan luchando Sigan buscando Sigan buscando Sus sueños A los que estén restaurando Un Falcon También No sujen Sea como sea Cada día Pásenle una escoba Lo que sea Algún día va a estar Como ustedes Se lo imaginan Un abrazo grande gente Todo el mundo sabe Tengo el gaucho Power Core Tengo el gaucho Tengo un abrazo grande gente 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 Gracias.